Déjeme iniciar con los enlaces el día de hoy. Usted seguramente recordará esas imágenes, nefastas imágenes, del gobernador de Michoacán, Silvano Urioles, en Aguililla, empujando, atacando, arremetiendo contra un profesor que se manifestaba pacíficamente, pidiéndole que se bajara a ras de suelo, que no usara los helicópteros para que sintiera el miedo, para que palpara esa frustración de los michoacanos. Se enojó tanto el gobernador que, rodeado de sus guaruras, de sus escoltas, incluso de militares, tuvo los pantaloncitos para atacar al profesor. Un profesor que también denunció que le retuvieron el pago, le retuvieron su cheque. Un profesor que hoy dice que teme por su vida. Y precisamente para hablar de este caso, le agradezco al abogado Ignacio Mendoza Jiménez, quien se encuentra con nosotros vía Skype, quien denuncia precisamente a Silvano Urioles, el gobernador de Michoacán, el perredista Silvano Urioles, señalado de estar con su dinero sufragando, respaldando un medio como Latinus de Carlos Loret de Mola y de Broso, por abuso de autoridad contra este profesor en Aguililla. Licenciado, le agradezco mucho que nos acompañen sin censura. Primero, buenos días. Vicente, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti, a tu auditorio, a todos los paisanos allí en de las fronteras. Y bueno, estoy a tus órdenes, Vicente, como siempre. Abogado, esto no es poca cosa. Ustedes están entablando una denuncia contra el gobernador por abuso de autoridad contra este profesor. Cuénteme. Sí, todos fuimos testigos, me refiero a todos los que, en las plataformas, en los diferentes noticiarios observamos al gobernador de Michoacán, Silvano Urioles, al secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón, y al fiscal de Michoacán, Adrián López Solís. ¿Cómo intervienen en esta lamentable escena en donde el gobernador violenta a un manifestante y el propio secretario de Seguridad, que es el personaje que va a la derecha del gobernador y le quita la pancarta al manifestante, y luego el fiscal lo agarra del brazo y se lo lleva? ¿Por qué estamos denunciando nosotros esto? Al final de cuentas, en México, el entrampado legal penal nos obliga o nos impone un deber a los ciudadanos de que cuando somos testigos de la probable comisión de un delito, tenemos que denunciarlo. Esa es una de las causas por las que nos animamos nosotros y nos motivó a presentar denuncia. Dos, otra de las causas es que me parece profundamente injusto que un humilde profesor de aguililla rural, haciendo uso de su derecho a manifestarse en México. Ese es un derecho humano, como prácticamente todo el mundo, está consagrado en la Constitución y es un derecho que si bien no es absoluto, por lo menos es difícil que se pueda o se deba de coartar. Y aquí vimos a un gobernador y unos funcionarios que van y lo coartan cuando esta manifestación es pacífica, es incluso por cartulinas. Y bueno, es un derecho y nos parece profundamente injusto que lo haya hecho. Y la tercera motivación es que de esa manera queremos nosotros apoyar al profesor porque nos preocupó verdaderamente que después de haber cometido este delito el gobernador y los funcionarios no contentos con ellos lo empezaron a criminalizar, ¿no? Lo acusaron de alconeo, algo que por lo menos en Michoacán no es un delito, no existe el alconeo, no existe el delito de alconeo. Lo acusaron de pertenecer a el crimen organizado sin ningún tipo de evidencia y más pareciera que lo que pretendían era ejercer alguna acción legal o ilegal en contra delito. Por eso tu servidor y despacho decidimos salir, denunciar. Y bueno, en México, Vicente, tú has visto últimamente ciertos sectores de la sociedad que interactúa políticamente están muy quisquillosos con esto del Estado de Derecho, ¿no? En el INE, los candidatos, cualquier falla, pues ya es motivo de sanciones y luego se acusa que no se cumple la ley. Bueno, pues en aras de eso y para abonar al Estado de Derecho, por eso presentamos esta denuncia y además presentamos un amparo en favor del profesor que, por cierto, ya nos dieron la suspensión, se la mandó a tu equipo y la idea es protegerlo porque me parece que el profesor nos dio una muestra de civilidad a todos los mexicanos, no solo al hacer uso de su derecho de manifestarse, sino además aguantó todos los embates y no reaccionó como justamente hubiera sido ante la agresión. El muchacho que se ve a su lado, es un joven de camisa roja, es su hijo. O sea, me parece muy lamentable que se den estos espectáculos y que este tipo de ejercicio del poder es lo que ya no queremos en este país. Necesitamos un cambio. Oiga, abogado, además...